Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa nuevo una semana más, bienvenidos a este Garci Podcast. Muy posiblemente me estaréis viendo desde YouTube o también es posible que me estéis escuchando desde alguna de las diversas plataformas de podcast en las que estamos, en las que estoy. Spotify, Evox, Apple Podcast, Amazon Music también estamos, Google Podcast, Overcast, alguna más que seguro que se me escapa. Pero bueno, quiero que sepáis un poco también que tenéis esas opciones. Podéis estar viéndome desde YouTube y también vais a poder comentar y tenéis obviamente la barra de comentarios de YouTube para comentar lo que queráis y crear un poco de debate. Pero también si queréis simplemente escuchar y disfrutar un poco de mi voz aterciopelada, que ahora hemos cambiado micro, espero que se oiga un poquito más cálida la voz. Mientras hacéis vuestras cosas, pues tenéis las plataformas de podcast clásicas y típicas donde estamos todos los que estamos haciendo podcast. En este caso, como sabéis, este es un podcast sobre fotografía y todo lo que tiene que ver alrededor de ello. En este caso, ya lo habéis visto en el título, vamos a hablar de la fotografía de desnudo. Vamos a hablar de este estilo de fotografía tan maravilloso, tan bello, tan bonito, pero a la vez también muchas veces tan controvertido. Bueno, sorprendentemente controvertido diría yo, aunque sí que es cierto que hay muchas cosas que obviamente atañen a la fotografía de desnudo que sí que requieren un poco más de cuidado, más de delicadeza. Pero muchas veces esto se exagera, tengo la sensación de que se exagera y de que también, pues bueno, la fotografía de desnudo tiene un halo de prejuicios bastante grande y bastante amplio. Por eso he decidido titular este podcast Belleza y Prejuicio, porque en la fotografía de desnudo se juntan, en cierto modo, estas dos facetas. Yo no soy la voz más autorizada para hablar de fotografía de desnudo, pero algo tengo que contar. De hecho lo conté en este libro, Arte y desnudo, que salió en mayo de 2022. Es un libro, tranquilos, no he venido a hablar de mi libro, pero en este libro explico y cuento muchas de las cosas de las que voy a hablar en este programa. Si os interesa la fotografía de desnudo o tenéis unas ganas de adentraros o un interés genuino por cómo podéis realizar o cómo se realiza una fotografía de desnudo. No solamente en lo temático, no solamente en lo conceptual, en lo artístico, sino también en lo técnico. Porque al final el libro que hice es un libro formativo en el que hablo de dirección de pose, en el que hablo de esquemas de iluminación. Estoy aquí intentando enseñar alguna cosa en YouTube que no sea censurable. Bueno, en YouTube se puede enseñar cualquier cosa. Algún día hablaremos de la censura en redes sociales. Creo que es un tema que podría dar mucho de qué hablar, porque la censura en redes sociales la tenemos bastante demonizada. Y es, en mi opinión, muchas veces incluso necesaria. Vamos a hablar también un poco de eso, aunque sea de soslayo. Y si queréis algún día, dejádmelo en comentarios. Sabéis, creo que en Spotify también se puede comentar, en iVoox se puede comentar. Dejad comentarios también, si queréis que hablemos de este tipo de temas de la censura en redes sociales, porque hay mucha tela de cortar. Y aunque hoy estoy yo, también mi intención es traer charlas o entrevistas con alguna modelo, con algunas modelos, para que también nos den su punto de vista, porque es muy interesante, es muy interesante. Pero bueno, como os digo, yo tengo aquí un libro que publiqué hace ya prácticamente un año y medio largo, en el que, pues bueno, explicaba. Voy a leer aquí un poquito la parte de atrás. La fotografía de desnudo artístico habla del cuerpo humano, de su fragilidad y su resistencia, de lo sutil de un gesto y de la fuerza de una mirada. Habla de la libertad, del poder, del sexo, del amor, de la soledad y la belleza. Y lo hace de una forma tan clara porque cumple el mayor principio del poder de la imagen. Cuando quitas todo lo que sobra, lo que queda es la verdad. Para mí la fotografía de desnudo es una fotografía de verdad. Para mí el fotografiar el cuerpo es una celebración de la belleza y de la plasticidad y de la emoción. Son muchas cosas, pero para mucha gente que lo ve desde fuera no es lo mismo, no lo ve igual. Y lo tengo bastante comprobado. Tengo aquí como siempre una escaleta donde tengo apuntados temas para ir un poco de corrido, con un discurso más o menos hilado, sin que se me olviden cosas. Así que voy a ir también un poco tirando de estos temas. Como os digo, la fotografía de desnudo para mí es un estilo delicado, sensible, bello. Muchos fotógrafos lo disfrutamos y lo practicamos. Pero la controversia que genera, sobre todo para la gente que lo ve desde fuera, puede provocar muchos malos entendidos y muchas asunciones incorrectas. Quiero hablar un poco de esto. Y quiero explicar desde el punto de vista de un fotógrafo de desnudo, cuál es mi visión, cómo lo veo yo desde dentro, para intentar explicar a la gente que lo ve desde fuera, que no es nada extraño ni nada especialmente turbio. Como os digo, al final la disciplina de la fotografía de desnudo artístico puede ser de las más bellas si es bien tratada. Pero ¿por qué esa consideración? ¿Por qué se la suele tratar como algo sucio, como algo oscuro, o incluso en muchas ocasiones como algo peligroso? Hay muchos tabúes alrededor de la fotografía de desnudo y algunos es cierto que nos cuesta, que nos cuesta rebatir porque, bueno, pues, vamos a... Tenía el melón abierto para abrirlo un poquito más adelante, pero podemos abrir ahora. Hay muchos, muchas personas, muchos hombres, sobre todo, que utilizan la fotografía de desnudo con unos fines que no son los legítimos de la fotografía de desnudo y en algunos casos sí que es cierto que hay que tener cuidado con determinados sujetos. Del mismo modo, y esto también es algo que vamos a expandir, la fotografía de desnudo o el círculo de los fotógrafos de desnudo o el círculo de los modelos de desnudo se suele utilizar en algunas ocasiones como red o como plataforma de captación para otro tipo de oficios, otro tipo de trabajos, otro tipo de actividades que exceden la fotografía de desnudo y que en muchos casos rozan vacíos legales, como podríamos hablar, de la prostitución, del trabajo sexual, de la pornografía, etc. Entonces, muchas veces se han mezclado y este yo creo que es el gran problema que tiene la fotografía de desnudo hoy en día y deriva muchas veces de no ser claros, sobre todo muchas veces los propios fotógrafos de desnudo, en algunos casos también, los propios modelos que, bueno, en algunos casos, pues utilizan, yo he comprobado, yo he visto que utilizan la fotografía de desnudo como plataforma para buscar trabajos sexuales o que lo mezclan de una forma no clara. Pero bueno, sobre todo aquí voy a hablar de lo que me compete, que son los fotógrafos de desnudo. Ya os digo, los tabúes que hay, como decía, sobre la fotografía de desnudo son muy amplios y de todo tipo. Desde el pudor al cuerpo, que es algo perfectamente comprensible, hasta la censura en los medios masivos, no solamente en las redes sociales. En cualquier sitio donde tú vayas a ver algo que está dispuesto o proyectado al público, vas a ver que hay censura del cuerpo, a la vez que una sexualización, que es algo bastante irónico y que es algo que vivimos en el día de hoy en la sociedad actual bastante fuertemente, una hipersexualización de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos femeninos, pero también de los masculinos, una hipersexualización unida a una censura bastante fuerte. Y lo comprobamos en revistas, lo comprobamos en marquesinas de autobuses o en vallas publicitarias, lo comprobamos sobre todo en la televisión, donde hay mucha, una fuertísima sexualización e incluso hipersexualización de perfiles o de modelos infantiles. Es decir, yo recuerdo a la protagonista de Stranger Things cuando salió, que la metieron en el ranking de las actrices más sexys. Tenía 11 años. O sea, es una cosa bastante sorprendente, bastante fuerte y bastante irónica. Bastante irónica. Y en determinados aspectos también hay un cierto halo de oscuridad, una sensación de que entras en un mundo en el que hay que tener cuidado. Y esto a mí, sinceramente, también me suele molestar bastante porque, aunque es cierto que hay que tener dos dedos de frente, como en cualquier aspecto o en cualquier ámbito de la vida, al final también es un tipo de mundo en el que tampoco hay que tener más cuidado que de lo que dicta el sentido común. Vamos a hablar mucho de sentido común en este programa, ya os digo. Todas estas cosas, todos estos recelos o estos tabúes provocan que en muchas ocasiones los fotógrafos y sobre todo los modelos de desnudo sean considerados como gente un tanto peculiar, un poco extraña, que tienen cosas que ocultar o incluso, y esto yo lo he percibido también de primera mano, de amigos y conocidos, como alguien a quien evitar. Muchas veces, cuando contaba lo que hacía o enseñaba mis fotografías como algo, pues bueno, convencional, he podido notar cómo se creaba un ambiente extraño o, bueno, lo típico, las risitas, los comentarios fuera de tono, como si yo fuera a hacer algo más con las modelos o preguntas incluso que pueden ser ofensivas del tipo, oye, ¿y tu novia cómo se lo toma? ¿Te deja hacerlo? Como si te tuvieran que dar permiso o como si hacer fotografía de desnudo fuera ya directamente como si ver a una persona desnuda que no es tu pareja fuera una infidelidad. O sea, cosas muy locas, muy locas. Y hay gente que tiene la vara moral muy... extrañamente muy alta. Y bueno, pues este tipo de cosas la verdad es que generan, como os digo, algunas veces malos entendidos y algunas veces asunciones incorrectas que son bastante... son bastante... en algunos casos incluso molestas. Pero bueno, tengo que admitir, no obstante, que visto desde fuera todo parece mucho más raro de lo que realmente es. En realidad, muchas personas por la educación que han tenido, por el bagaje cultural que tenemos... Yo vivo en España, en Madrid, es una ciudad grande. Todo está más o menos... pues bueno, más avanzado en ese sentido. Pero todavía me encuentro mucha gente que no es capaz de entender que alguien pueda... sea capaz o se desnude delante de otra persona que no sea su pareja o incluso que le tomen fotos. Y solo pueden entenderlo desde la perspectiva, como os digo, del engaño, de la infidelidad o de una moral pobre. De una persona con valores morales discutibles. Esto, que ya os digo, yo soy de Madrid, yo vivo en una ciudad grande, esto en ciudades más pequeñas, en pueblos o en sitios donde, vamos a decirlo así, entre comillas, se conoce todo el mundo, es mucho más grave y mucho más... vamos a decir, mucho más... importante de lo que parece porque puede marcar la convivencia o puede marcar la vida de una persona y esto, la verdad es que es bastante... para mí, a mí me parece bastante preocupante porque las asunciones que se puedan derivar de pensar que yo, por hacer fotografías de esnudas chicas, quiero tener algo con ellas o a chicos, entonces ya, pues bueno, esto sería otra cosa o que soy simplemente pues un tipo con cámara, un pervertido que solo quiere ver tetas, pues la verdad es que es una cosa bastante curiosa. Ya sabéis cómo va esto, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, pero en realidad no deberíamos tener esa asunción porque... venga, va, abrimos el melonazo, vamos a abrir el melonazo. La fotografía de desnudo en realidad no es nada diferente, es un estilo más, no estamos haciendo nada malo por hacer fotografía de desnudo, por hacer fotografía de estética, de cuerpo, por crear en cierto modo obras o imágenes visuales que celebran la belleza del cuerpo. Desnudarse no es nada censurable y hacer fotos de desnudo, hacer fotografía de desnudo artístico no te convierte en nadie ni especial ni perturbado. Nosotros al final del día nacemos desnudos y morimos desnudos y no hay pérdida de dignidad por parte del que muestra su cuerpo en ninguno de los casos. Hay una concepción que es bastante en este sentido, vamos a decir, bastante influenciada por la moral que nos marca la religión. Si sois de fuera de España, yo creo que también lo sabéis. Si sois de Latinoamérica, que son países hispanohablantes, también lo viviréis seguramente, España es un país muy influenciado por la religión católica y la religión católica tiene unos estamentos sobre el cuerpo, sobre el desnudo, bastante férreos y bastante fuertes, bastante encadenados. No sé si encadenados sería la palabra correcta porque nos puede llevar a otros mundos, pero sí que es cierto que la moral que tenemos está bastante influenciada por una religión católica que en cierto sentido es muy puritana y que aunque también ha liberado un poco, ha mantenido siempre el cuerpo humano como algo que tenemos que ocultar, que tenemos que tapar y que solo podemos mostrar delante de la persona con la que vamos a compartir nuestra vida. Bueno, esto es una cosa también que, como sabéis todos, es muy, muy discutible. Yo personalmente creo que la privacidad puede ser tu cuerpo pero puede no serlo y todos somos libres de mostrarnos o de taparnos. Que tú sientas vergüenza de desnudarte no quiere decir que todo el mundo deba sentirla y es totalmente comprensible que tengas, puedas sentir vergüenza de mostrar tu cuerpo. Yo puedo entenderlo porque yo también puedo tener esa vergüenza y justamente por eso también admiro especialmente a los modelos que hacen fotografía de desnudo artístico o que hacen también desnudo en sesiones de pintura, de dibujo en vivo, este tipo de cosas porque requiere una confianza en uno mismo, requiere una, en cierto modo, una valentía y una a ver cómo encuentro la palabra, una determinación o bueno, en fin, yo creo que tienes que tener las cosas claras si te lanzas a enfrentarte a la verdad desnuda con tu propio cuerpo. Desde mi punto de vista, como os digo, el cuerpo es un regalo y la fotografía de desnudo quiere celebrar ese regalo buscando al final resaltar su plasticidad y su belleza. Pero bueno, ¿a qué viene este tema? Que tratemos ahora este tema aquí en el podcast. Bueno, es un poco también a raíz de algunos de los últimos vídeos que he publicado en el canal que no son de desnudo pero sí que incluyen bastante piel, vamos a decirlo así. Tengo dos vídeos con una modelo que es tatuadora, que no es modelo profesional, vamos a decirlo así, sino que bueno, es tatuadora pero también tiene ese concepto artístico, tiene esa consideración del arte y bueno, pues decidimos crear unas imágenes juntos y bueno, pues hay bastante piel, no hicimos nada de desnudo per se porque siempre estamos con un código más implícito, si veis los últimos vídeos se llaman Blown Out con Ana y Ana y un lienzo porque pusimos un fondito de lienzo, son de los dos últimos vídeos del canal y en el comentario, en uno de los comentarios que había en uno de estos vídeos aparecía una idea bastante interesante, no recuerdo quién lo dijo pero tengo aquí apuntado el texto y de lo que me preguntaba y me decía desde la perspectiva legal ¿cómo debemos manejarnos con la modelo? de aquí se derivan muchas preguntas más sobre el tema del contrato, edad de la modelo en caso de que sea menor de 18 y quiera este tipo de fotografía artística bueno, yo voy a dejar aparte el hecho de que si es menor de 18 años no hagas fotografías no hagas esas fotografías por lo menos y yo creo que no las deberíamos hacer con menores no deberíamos irnos a ese contexto o a esas temáticas ni de desnudo implícito ni muchísimo menos explícito y la fotografía de lencería o boudoir etcétera también habría que tener en cierto modo cuidado con ella si son menores también de nuevo os digo abriremos este menor un poquito más adelante porque una cosa es hacer fotos y otra cosa es publicar fotografías y el tema pero sí que es cierto que el tema de la edad es bastante 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 importante y hay que tener mucho mucho cuidado con eso entonces yo los dejo yo os lo dejo ahí os dejo ahí el dato pero bueno aparte de eso sí que es cierto que tenemos que tenemos que tener algunas algunas consideraciones yo en el os he dicho que no voy a hablar del libro pero bueno sí que es cierto que en el en el libro hablo precisamente del tema de los modelos porque es bastante interesante bastante importante al final y yo hablo aquí en muchas ocasiones lo tengo lo tengo bastante lo tengo aquí bastante marcado fijaos hay uno de los títulos que es cómo preparar una sesión de desnudo y no morir en el intento porque bueno se puede se puede se puede se puede poner muy cuesta arriba el tanto el encontrar modelos cómo encontrar una idea y desarrollarla bien tengo uno de los títulos que es cómo encontrar modelos y tengo aquí otro que se titula la mejor forma de hacerlo mal entonces sí que es cierto que hay muchas dudas con este tipo de cosas voy a intentar aclarar algunas de ellas pero ya os digo si queréis ampliar pues bueno tenéis aquí el libro que lo podéis encontrar en librerías lo podéis encontrar en Amazon lo podéis encontrar en casa del libro en corte inglés en fin ya os digo no vengo a hablar de mi libro este podcast no quería yo no quiero yo enfocarlo ahí así que bueno vamos a vamos a continuar vamos a continuar sobre todo el tema de encontrar modelos yo creo que aquí no hay ninguna ley ni ninguna norma que no que no refiera directamente al sentido común me voy a explicar al final tenemos que tener dotes de comunicación tenemos que tener dotes de asertividad y sobre todo tenemos que mostrar respeto y consideración hacia todo el mundo al que nos dirigimos y todo el mundo con el que hablamos máxime si queremos crear proyectos y crear trabajos compartidos ya sea como colaboración o incluso contratando a modelos en ningún momento tenemos que sobrepasar ciertas líneas que se refieren al respeto más básico a la educación y a la consideración a que la otra persona es un ser humano y que está esperando también pues bueno igual que a nosotros que nos traten bien a todos nos gusta que nos traten bien bueno pues hay que empezar tratando bien a la gente con consideración y con respeto yo en ese sentido ya os digo que siempre intento buscar a modelos que ya tienen experiencia en hacer lo que yo quiero hacer con ellos es decir si yo busco un tipo de fotografía más no voy a decir erótica porque no no es erótica precisamente la fotografía que yo hago pero sí que a lo mejor puede tener un componente más sexualizado más sensual más sugestivo vamos a decirlo así y en ese sentido si yo quiero hacer o quiero trabajar un tipo de fotografía en ese ámbito en ese contexto un poco más sensual o sexualizado voy a buscar algún modelo alguna modelo que efectivamente esté cómoda que ya se encuentre cómoda en ese contexto más erotizado podríamos incluso utilizar esa esa expresión porque una de las cosas que siempre busco cuando cuando trabajo en fotografía de desnudo es la comodidad de la persona para que pueda sentirse parte del proyecto creativo que pueda expresar y que pueda también en cierto modo participar de la de la creación de esas de esas imágenes si alguien que no tiene experiencia en desnudo la pido le pido que haga algo que no que no está segura de de querer hacer porque no ha hecho no lo ha hecho nunca es muy posible que lo que obtengamos sea algo que no no nos va a servir como 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 fotografía de porfolio sí que es cierto y esto también lo tengo que decir porque es una de las medallitas que me pongo siempre yo he trabajado con muchos con muchas modelos de desnudo y con mucha gente que no es modelo pero que ha querido posar para mí porque le gusta lo que hago le gustan mis fotografías se sienten cómodas y se sienten seguras conmigo incluso muchas veces he recibido mensajes y he hecho fotos incluso amigas que que me decían es que contigo sé que voy a estar cómoda aunque no lo he hecho nunca pero tengo ganas de hacerlo como un ejercicio de superación personal simplemente y ahí evidentemente yo tengo bastante claro que no vamos a sacar fotografías que me puedan servir a mí para el porfolio pero es un camino de descubrimiento y es una forma también de facilitar esa experiencia y que también pues oye si se encuentra cómoda podemos seguir trabajando en esa línea con posterioridad entonces para mí eso es una de eso es una de mis grandes de mis grandes alegrías es una de mis grandes cosas de las que me siento orgulloso pero por lo general si soy yo el que quiere conseguir esas imágenes o soy yo el que quiere trabajar ese concepto siempre voy a buscar alguien que se sienta absolutamente cómodo y que yo vea que yo haya visto ya parte de su trabajo en el que efectivamente compruebo que se siente cómodo cómoda haciendo haciendo lo que lo que yo quiero hacer con ella y es una de mis grandes es una de mis grandes preocupaciones siempre no presionar que la gente no se sienta presionada ni siquiera indirectamente porque yo le vaya a proponer algo con lo que no vaya a sentirse cómoda creo que esto es fundamental y esto es una de las cosas que para mí son más importantes en este aspecto ya os digo que hay un montón de lugares donde podemos encontrar ya os digo pues fijaos amigos conocidos yo también he hecho fotografías a gente de mi entorno pero en redes sociales al final vamos a tener un montón de perfiles y de formas de comunicar y de contactar con gente que puede tener interés o dedicación o que puede querer dedicarse a este tipo de fotografía con la cual vais a poder colaborar y con la cual vais a poder participar y contribuir en proyectos conjuntos ¿dónde contactar con modelos? redes sociales como os digo son fundamentales y son ahora mismo es donde estamos todo el mundo todo el mundo está en Instagram en Instagram también aunque hay una censura bastante fuerte vais a poder encontrar y descubrir modelos de desnudo o gente que tiene pues esa esa comodidad y esa y se siente con esa libertad de poder contribuir con o colaborar con vosotros aficionados y profesionales ojo en el tema de profesionales pues evidentemente es más fácil y si queréis conseguir unas buenas fotos de desnudo contratar una modelo de desnudo una modelo profesional o una modelo que tenga mucha experiencia va a ser fundamental y yo os lo recomiendo también pero bueno aquí también hay una hay una cosa porque también hay redes sociales de fotografía os recuerdo Leadmine os recuerdo bueno hay algunas que son que son que no son españolas pero que también tienen gente de España como pueden ser Model Mayhem como puede ser Purpleport etc y había una red que yo además mencionaba en el libro sin saber que pocos meses después iba a cerrar sus puertas hace poco ahora seis meses más o menos porque creo que fue en verano cerraron una red social enfocada en fotografía de desnudo que se llamaba Esquinography era más o menos la división o una o una escisión un satélite una red social satélite de Leadmine que que era la única red social de fotografía enfocada en fotografía de desnudo en España con 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 capital por así decirlo humano español y donde la gente que tenías era la gente que encontrabas en esa red social era mayoritariamente de España existen otras redes incluso también redes especializadas en fotografía que al final son sitios donde tú te registras como fotógrafo puedes subir tu porfolio pues contactar con otros perfiles profesionales que también están registrados pues como modelo como maquillador como peluquero estilista retocador en fin que permiten y facilitan mucho la conexión entre profesionales la comunicación entre perfiles y que y que son redes que también permiten la fotografía de desnudo que no censuran que no borran fotos que puedan tener contenido más vamos a decir sensible pero al final como explicaron y esto es súper interesante y lo voy a lo voy a leer directamente porque ellos lo explicaron en su mail de despedida que lo tengo aquí lo voy a leer y ese pues fijaos de julio se cerraron creo que cerraron el 31 de agosto el 31 de agosto pone aquí que cerraron y os voy a leer el correo porque es muy revelador es muy significativo decían lanzamos esquinografía hace ya 7 años con la esperanza de crear un lugar donde los artistas de la fotografía de desnudo pudieran encontrarse y crear fotografías de desnudo extraordinarias juntos este pequeño inciso pequeño paréntesis esta página siempre estuvo en beta estaba en estaba en pruebas y requería invitación para poder acceder es un detalle que creo que también es importante que os lo que os lo comente y que os lo adelante continúa el mail durante todo este tiempo Esquinografía ha permanecido en fase beta mientras aprendíamos cómo gestionar correctamente una comunidad en este ámbito tan sensible nuestra experiencia nos ha enseñado que el problema en los sitios web de fotografía en torno al acoso sexual los falsos fotógrafos y el reclutamiento para pornografía y prostitución es muy difícil de gestionar y lamentablemente no hemos encontrado el modo en que un sitio como Esquinography que precisamente se centra en la fotografía de desnudo pueda asegurarse de que no se convierte en el lugar ideal para estas personas deshonestas y sus actividades que nada tienen que ver con la sensibilidad y el arte de la fotografía de desnudo a partir de aquí pues bueno por estos motivos Esquinografía cerrará sus puertas en un mes tal 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 en este tiempo hemos visto en Esquinografía porfolios increíbles de fotógrafos de desnudo que nos han inspirado a todos con trabajos de una talla increíble a todos ellos gracias por la inspiración y bueno pues muchas gracias por habernos acompañado en esta experiencia un mail bastante bastante desolador y bastante desalentador para tanto para quien quiera montar una red social de fotografía de desnudo como para quien quiera desarrollar una trayectoria una carrera o un trabajo personal en fotografía de desnudo imaginaos que siempre vamos a sentir que orbita el fantasma de los falsos fotógrafos de las actividades deshonestas no quiero yo aquí decir que la pornografía sea una actividad deshonesta pero si es muy cierto que en muchas ocasiones se utiliza o se buscan modelos que se pueden sentir cómodas haciendo fotografía de desnudo para captarlas y ofrecerles entrar en entrar en el en el mundo del cine para adultos en el mundo de la pornografía con promesas pues de de dinero y de que no son que no son del todo reales en realidad tampoco podríamos abrir el melón de que la pornografía no está tan bien pagada para el estigma que genera pero bueno pero si que es cierto que la palabra la expresión actividades deshonestas sí que es cierto que puede sonar muy fuerte pero sí que es cierto que la fotografía de desnudo menos pero la prostitución y la pornografía por supuesto generan un estigma del que en muchas ocasiones es muy difícil liberarse muy difícil librarse y que puede marcar la vida de muchas personas por eso hay que tener siempre y como decía antes el máximo respeto y la máxima consideración hacia quien acepta y y quiere participar de de la fotografía de desnudo delante de la cámara porque podríamos pensar que no pero muchas veces dependiendo de su situación se pueden estar jugando incluso su puesto de trabajo por amor al arte nunca mejor dicho y esto es algo que que realmente yo creo que hay que tener bastante bastante en cuenta bastante en consideración en cualquier caso como os digo que una red social cierre sus puertas porque no ha conseguido encontrar la forma de gestionar una de gestionar una cierta sensación de seguridad en su red es decir que tú te registres ahí y puedas sentir que estás dentro de los dentro de los límites del sentido común que siempre vamos a encontrar gente rara pero que vas a estar entre comillas segura o protegida frente a intentos de captación para prostitución para pornografía etcétera que no hayan sido capaces de gestionar eso nos deja bastante claro como esos prejuicios o esas asunciones de las que yo me quejaba al principio pues realmente tenían o tienen algún tipo de fundamento y en ese sentido también hablamos del oscurantismo que rodea muchas veces a la fotografía de desnudo o a los fotógrafos de desnudo también quiero defender que esto muchas veces lo provocan los propios fotógrafos de desnudo sobre todo y aquí quiero hacer un inciso bastante fuerte sobre todo esos falsos fotógrafos de desnudo que son los que siempre van a tener algo que ocultar en ese sentido ya os adelanto que uno de los mayores consejos que voy a daros en este en este programa pero en general en la vida como fotógrafos de desnudo artístico es que seáis claros transparentes y brutalmente honestos siempre con vuestras intenciones con vuestras propuestas y con y con absolutamente todas las comunicaciones que y toda la toda la interacción que tengáis con con los modelos y con las modelos porque eso es lo que os va a abrir todas las puertas y eso es lo que os va a permitir desarrollar vuestro arte siempre que sea honesto transmitir esa honestidad siempre con total transparencia y claridad ya me centraré de nuevo ya volveré a insistir sobre esto pero pero bueno ya os digo en cierto modo este este el cierre de esquinografía a mí me me puso bastante en alerta sobre los espacios seguros en la fotografía de desnudo y he investigado el resto de redes he investigado Vero por ejemplo que era una red social que permitía o permite fotografía de desnudo donde prácticamente no publica nadie y la calidad de los trabajos que se publican es bastante bastante floja bastante bastante baja en mi opinión también redes como Model Mayhem que que tiene una especificación en la que oye fotografías desnudos si no y a partir de ahí también hay filtros seguros donde puedes ver o no ver fotografías de desnudo yo creo que es una buena es una buena opción sí que es cierto que Model Mayhem tiene muy poca gente española caviar es otra red que está enfocada más a fotografía de moda y a publicaciones en revistas caviar con k v bueno lo voy a deletrear k a v y a r caviar.com está muy enfocada a fotografía de moda pero también permite publicar fotografía de desnudo y tiene un enfoque muy fuerte en publicaciones en revistas tiene revistas también que tratan bastante la fotografía de desnudo con lo cual vais a poder encontrar mucha inspiración y es una red social que en general a mí me ha gustado mucho pero tiene muy poca gente española creo que deberíamos hacer un poquito de campaña porque mucha más gente sobre todo de nivel se registre en caviar y hagamos un huequecito una pequeña comunidad española o hispana en caviar porque realmente hay fotógrafos de muy buen nivel y creo que podemos inspirarnos mucho de los fotógrafos que están haciendo cosas bastante interesantes en caviar sobre todo también muchas veces si estamos empezando si estamos progresando y luego hay encontré dos redes prácticamente en todas las redes sociales me registro me apunto y estoy pero encontré dos redes una Sparkleport que creo que es inglesa porque creo que hay muchísima gente de Inglaterra que también pues bueno tiene ese permiso de crear porfolios de desnudo y otra que es muy curiosa que se llama Adult Folio que está también enfocada a la fotografía de desnudo artístico y creo que cuando Esquinography quería hacer una red social segura frente a la captación de gente para pornografía y prostitución posiblemente se referían al caso de Adult Folio porque Adult Folio es una red donde prácticamente todos los perfiles que hay hay perfiles de desnudo artístico por supuesto pero hay muchísimos perfiles que realizan directamente pornografía de hecho en sus en sus perfiles hablan mucho de los límites y esto de los límites también es una cosa que en redes es bastante curiosa y ahora os contaré una anécdota que me pareció bastante reveladora en base a esto hablan de los límites en plan de bueno pues desnudo sensual implícito sin enseñar full body open legs piernas abiertas o sea hay categorías ya empezamos a entrar en la fotografía de desnudo con este tipo de casos y con este tipo de categorizaciones empezamos a entrar en las categorías que nos encontramos en webs porno es muy fuerte esto luego ya chica chica soft chica chico soft chica chica hard en plan suave y fuerte y este tipo de cosas incluso un tipo de fotografía a mi me parece yo no lo hago no lo haría me parece bastante mal gusto y se llama pop point of view y esto es una categoría que directamente deriva del porno el pop el point of view es decir cámara subjetiva y la mayoría de las veces son con actos sexuales fotografiando actos sexuales entonces a mi esta red por ejemplo adulfolio la vi y fue como pero es que aquí solo hay captación o sea aquí solo hay pornografía que hay modelos que no estoy diciendo en ningún momento que hacer pornografía que tener relaciones sexuales delante de una cámara y venderlo sea algo malo no lo estoy diciendo porque porque no lo creo en realidad pero sí que es cierto que que seas que seas modelo y que gustes que te guste la fotografía de desnudo artístico y quieras crear imágenes de desnudo artístico y expresarte a través del desnudo artístico y que todos los sitios donde eso se muestra terminen siendo en cierto modo invadidos o masivamente opacados tu trabajo termine siendo opacado por fotografías directamente de actos sexuales o directamente pornográficas desalienta mucho y yo creo que al final la sensación que yo tengo es que Esquinografía quería huir de todo quería huir de eso porque eso tiene sus ámbitos tiene sus lugares y tiene sus y tiene sus sus contextos por así decirlo que serían pues las pues las webs de contenido para adultos que todos conocemos que tienen su legislación y que tienen sus movidas la fotografía de desnudo artístico es otra cosa debería ser otra cosa y hemos visto bueno Adolfolio por ejemplo Adolfolio es un es un desastre es un desastre en ese sentido pero Vero también empezó a serlo y yo empecé a encontrarme fotos en Vero de muy dudoso gusto justamente por el tema de que se supone que no había censura cuando una red social no tiene censura se abre la veda y en Twitter también pasa mucho porque yo creo que muchos que estéis en Twitter también os habréis encontrado muchas veces con con cosas que no que que si estáis en el metro vais a tener un un sustito por así decirlo si estáis viendo esto si estáis viendo Twitter en el metro en el autobús a veces os sale hay algo que dices hostias y lo tienes que pasar corriendo en cuanto eliminas la censura de una red social se convierte en un hervidero de pornografía y esto es muy grave es muy serio hay que tener bastante cuidado sobre todo a la hora de gestionar una red social y es el principal motivo yo creo sinceramente es el principal motivo por el que Facebook Instagram tienen esa censura tan marcada creo que la única red la única plataforma que lo hace bien en este sentido es YouTube y quizás Vimeo Vimeo también creo que hace muy buen trabajo obliga a etiquetar obliga a mencionarlo puedes perder la monetización pero es que no es un problema al final yo he subido fotos yo he subido vídeos de desnudo a YouTube sin monetizar no pasa nada puedo expresarme puedo contar con absoluta libertad lo que yo quiero y en YouTube no tengo ningún problema el otro día vi un vídeo de Peter Coulson en el que censuraba censuraba unos pechos porque YouTube se lo había se lo había restringido yo personalmente creo que podría haber podía haberlo subido perfectamente se lo hubieran desmonetizado y ya está no pasaba nada pero bueno esto ya son son cosas de habría que preguntarle a Peter por qué ha hecho esto realmente porque los argumentos que me dio en el vídeo no me convencieron pero bueno pero sí que es cierto que esto al final el que todo sea un hervidero de pornografía o de fotografía más vulgar o con menos gusto vamos a decirlo porque al final también es cierto que cuando tú superas cuando tú traspasas mejor dicho una línea roja esa línea roja se convierte en la protagonista de la foto si yo estoy haciendo una fotografía en la que muestro un cuerpo la plasticidad del cuerpo puede tener la preponderancia puede tener el protagonismo pero cuando estamos mostrando algo más explícito de lo que estamos acostumbrados a ver ese hecho se convierte en el protagonista de la fotografía aquí los niveles son muy subjetivos lo que a mí me parece vulgar a ti te puede parecer pues muy puritano y al revés pero sí que es cierto que por ejemplo cuando nos encontramos pues pues que te digo yo pues unas piernas abiertas por ejemplo una genitalidad completamente completamente descubierta eso se convierte en un en un protagonista demasiado demasiado principal de la fotografía y perdemos realmente en muchas ocasiones el contexto a menos que la intención sea esa sea una sugestión excesiva y explícita pero en cualquier caso esto tiene que ser algo siempre siempre consciente consciente y consensuado me pasó una vez y esto es una una anécdota que yo quiero que yo quiero contar bastante bastante fuerte bastante bastante heavy en este en este sentido porque hace poco en noviembre quiero recordar vino una modelo de Dinamarca una modelo danesa iba a decir dinamarquesa fijaos yo como me como me patina la neurona a estas horas del día una modelo danesa primera vez en Madrid vino con vino con su novio vino con su chico y bueno pues buscando fotógrafos contacto conmigo me pareció me pareció un perfil muy interesante seguramente bueno dentro de poco en el aura virtual saldrán las las fotografías y el y los vídeos que grabé con ella porque estuvimos haciendo una sesión en el apartamento que alquiló y estuvimos haciendo una sesión de desnudo una sesión de desnudo artístico salieron fotografías espectaculares salieron fotografías espectaculares ya las veréis porque compartiré algunas en redes tengo un perfil en instagram que se llama vestir de luz donde enseño mi trabajo de desnudo y y aún así también bueno en el aula virtual seguramente pondré los editados los vídeos editados de esa sesión porque salieron como os digo cosas muy interesantes y me contó su caso personal concretamente en esa visita a Madrid creo que estuvo tres días había cuadrado con seis fotógrafos y cuatro de ellos la cancelaron en el mismo día o el día anterior ya estando en Madrid y con una previsión de gastos que al final pues en cierto modo requería realizar esas esas sesiones porque eran sesiones contratadas evidentemente esto es algo que también sucede mucho cuando tú te registras a lo mejor pues en webs como Model Mayhem o como Purple Port pues puedes encontrar en cierto modo muchas modelos extranjeras muchas modelos europeas o incluso alguna americana que hacen viajes que viajan a diferentes destinos para buscar sesiones para que las contraten como modelos y es en cierto modo también es súper interesante porque puedes trabajar con perfiles diferentes que vienen a España o vienen a tu ciudad por unos días y tienes la opción de fotografiar a alguien también con un perfil diferente a lo que normalmente sueles tener acceso en tu ciudad o en tu ámbito y es muy interesante porque también renuevas con caras y con perfiles pues un poquito diferentes un poquito más distintos en este caso ya os digo seis fotógrafos la habían contactado entre ellos yo y creo que yo fui no sé si fui el único o yo y otro que al final terminó haciendo fotos con ella le cancelaron cuatro sesiones de fotos y le cancelaron cuatro sesiones de fotos por algo que a mí me pareció súper súper sorprendente y muy chocante y es que intentaron traspasar sus límites a la hora de la temática de fotos que querían hacer os he hablado antes de los límites os he hablado antes de los tipos de fotos os he hablado antes de estos conceptos de boudoir implícito full body topless y open legs esto de open legs aparte de que me parece súper ofensivo en plan quiero hacerte fotos de piernas abiertas es como hostia puta que al final hay que establecer unos límites es como vale quiero trabajar contigo fotografía desnudo pero no quiero que juguemos no quiero que nos sintamos obligados a esconder o tapar ciertos ciertos ciertas zonas de tu de tu cuerpo si la pose nos pide si en algún momento pues que se vean los genitales pues que se vean que se vean que se vean que se vean entre pierna por así decirlo pues pues no vamos a buscar esconderlo vale perfecto de ahí a quiero hacer fotos con piernas abiertas pues bueno ya os digo de todas formas no es nada no es nada que sea censurable no es nada que sea en ese sentido vamos a decirlo que esté que esté mal o que esté feo oye quiero hacerte fotos pues como si planteas cualquier otra temática el tema es que ella como límite tenía precisamente que no hace fotos de ese tipo yo hago fotos de desnudo puedo hacer fotos puedo hacer fotos vestida lencería puedo hacer fotos en tobles puedo hacer fotos en desnudo pero no hago fotos donde se me muestre la vagina o se me muestren los labios tal cual o sea ya está no quiero mantener esa zona privada para mí y lo que me contó que esto es algo que me dejó a mí me dejó bastante bastante seco es que muchos fotógrafos con los que habló insistían en querer hacer ese tipo de fotos no pero pero por qué no pero vamos a hacerlo pero te pago más pero no sé qué y ella decía no es que no lo hago no lo hago y lo que y lo que le ocurrió en realidad fue que muchos de esos fotógrafos que yo ya no sé si llamarlos fotógrafos o este concepto que mencionaba esquinografía de falsos fotógrafos porque a mí me cuadra que van mucho en ese rollo y al final parece que aceptaron ok no no tiramos por ahí no hacemos no hacemos open legs trabajamos desnudo pero justo luego el día antes de la sesión oye ya estoy en Madrid tal confirmamos hora tal sí 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 vale ok confirmamos hora tal por cierto open legs y ella que no que no lo hago que es mi límite que este límite no lo traspaso ah bueno pues no pues entonces no hacemos la sesión y la cancelaban el día antes incluso sucedió tuve una tuve una experiencia en plena sesión esto no no creo que no creo que sea un problema bueno a mí me han contado cosas es que no quiero es que no quiero abrir ese melón porque a mí me han contado cosas modelos de desnudo que sonrojarían o con las cuales incluso me meterían un problema sin dar nombres o sea a mí me han contado cosas que son realmente en fin bueno terribles 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 y el caso es que concretamente creo por lo que creo recordar que me contó en una de las en una de las sesiones estaba su novio y el fotógrafo estaba haciendo fotos de muy de mucha aproximación como casi macros de de su de su cuerpo incluso de los pechos de los pezones etcétera se acercaba demasiado y le llegó a decir esto a mí me sorprendió muchísimo me sorprendió muchísimo le llegó a decir al novio que si se podía ir porque el fotógrafo le dijo que se sentía incómodo acercándose tanto a su a su a su a su chica y que si se podía ir o sea eh yo os juro que a mí a veces las modelos me cuentan unas cosas que no sé dónde meterme no sé dónde meterme y lo único que claro era la primera vez que viajaban a Madrid era la primera vez que venían a Madrid buscando trabajar de modelo y y con y con esos trabajos cerrados la cancelaron cuatro precisamente porque esos fotógrafos querían traspasar unos límites que ella había establecido desde el primer momento que no que no que no iba a traspasar y y yo me sentí desolado yo lo único que pude hacer fue decirla mira lo siento o sea te tengo que pedir perdón en nombre de todos porque porque esto no esto no no debería haberte pasado no debería haberte ocurrido y y muchas veces también se trata de muchas veces se busca minar la confianza de los modelos en plan de si no haces lo que yo quiero es que tan buena no eres y eso es terrible eso es terrible en fin yo aquí ya os digo que que muchas muchas modelos que ya son amigas también me han compartido casos que han tenido con otros fotógrafos e incluso con otros falsos fotógrafos algunos algunos fotógrafos bastante lo voy a decir bastante reconocidos y bastante famosos que si dijera nombres seguramente os sonarían y los conoceríais a lo mejor incluso alguno lo seguís que han hecho auténticas barbaridades ya os digo no la voy a contar porque seguramente me metería en un lío incluso sin dar los nombres porque hay cosas que son muy evidentes muy notorias pero a la vez muy reveladoras de la bajeza moral que tiene alguna gente algunas personas pero bueno en fin comentando quería comentar este tema porque ya os digo esto pasó en noviembre lo contó en noviembre y yo llevo pues estos tres meses que llevo con el podcast buscando la forma de contar esta historia porque creo que es muy reveladora de cómo de cómo tenemos que dignificar la fotografía de desnudo que si hacemos de nudo artístico si si hacemos fotografía de desnudo tenemos que enfrentarnos directamente a este tipo de perfiles este tipo de fotógrafos y este tipo de personajes porque llamarlos fotógrafos incluso me parece me parece ofensivo para nuestro gremio y tenemos que denunciarlo y tenemos que decirlo tenemos que decir que estas cosas ocurren pero también a la vez deberíamos tenemos que decir que estas cosas no deberían ocurrir porque no son no son representativas y si lo son no deberían serlo deberíamos erradicarlas porque la fotografía de desnudo no es esto y que y que ocurran este tipo de cosas hace que muchas veces lo que comentaba al principio se asocie la fotografía de desnudo a este tipo de cosas de forma errónea yo personalmente voy a decirlo en todos los foros en los que tenga posibilidad de decirlo y en todos los ámbitos en los que pueda en los que pueda comentarlo la fotografía de desnudo no es eso la fotografía de desnudo es belleza es verdad es libertad y sobre todo también es una celebración de la belleza y de la plasticidad del cuerpo humano no tiene por qué ser nada sexual no tiene por qué ser nada erótico y no tiene que ser tampoco ninguna excusa para ver a gente desnuda ver a gente desnuda no es tan importante no es tan vamos a desmitificar el desnudo por favor vamos a quitarle ese halo de que tenemos culturalmente que también hemos vivido mucho porque llevamos desde la cultura del destape de los años 70 tenemos una cultura de mira tetas vamos a quitarnos eso una teta es una teta un pezón es un pezón que se transparente un pezón en una camiseta lo único que viene a decir es que esa persona tiene pezones tú tienes pezones chaval acostúmbrate a verlos en fin este tipo de cosas sinceramente me parecen bastante bastante involucionadas bastante atrasadas y que todavía estemos con esas muchas veces a mi me da mucha me da mucha pena me da mucha pena porque no deberíamos estar ahí pero bueno en definitiva por resumir un poco este este concepto porque me he entretenido aquí me he entretenido mogollón a la hora de escribir a alguien a la hora de contactar con alguien con la que quieres hacer fotos que quieres hacer una sesión de desnudo artístico incluso aunque hayas visto que tiene un trabajo de desnudo artístico extenso y que tiene mucha profesionalidad y que es muy cómoda aún así compartid toda la información de quiénes sois cuál es vuestro trabajo qué tipo de fotos queréis hacer dad todos los detalles que sean necesarios incluso cuáles son los límites a los que queréis a los que queréis llegar para comprobar si coinciden con los límites que tiene la persona y si no los tiene no pasa nada esa no es la persona no hay ningún problema no hay ningún problema no forcéis a nadie a que haga lo que no tiene previsto hacer ya os digo hay que ser muy claro en este en ese aspecto y yo intento ser siempre lo más claro posible soy consciente de que hay gente que va a tener otras intenciones o que va a forzar a la persona a traspasar límites tratad de separaros siempre de ellos ser respetuosos ser muy claros ser muy transparentes y ser muy honestos oye mira es que yo lo que quiero precisamente es esto yo cuando hice el proyecto de body rock que para el que no lo conozca fue un proyecto que hice de desnudo artístico con un proyector en el que proyectaba sobre el cuerpo portadas de discos clásicos de la historia del rock que es un proyecto súper bonito me tiraron el perfil de instagram mucho duro pero tengo que encontrar la forma de de poder publicarlo seguramente ahora que me han tirado el perfil de instagram lo subiré a lo subiré a mi web tengo que hacer un apartado en la página web si lo hago a tiempo igual lo puedo hacer hoy y para cuando se publique el podcast todos los martes a las 9 de la mañana tendréis un nuevo capítulo de este Garci Podcast ya me he metido la cuña posiblemente intentaré cuando se publique el podcast dejar un enlace para este proyecto porque es muy bonito y yo en este proyecto sí que tenía una sola línea que era un límite y es que tenía que ser desnudo integral tenía que ser full body tenía que ser el cuerpo entero y como mucho podía haber elementos que participaran pero no que taparan en algún caso hicimos desnudo con unas botas en otro caso hicimos desnudo con no sé si un sombrero una vez hice un desnudo con una taza pero no había elementos que taparan sin embargo sí que hubo sí que hubo chicos hubo chicas y hubo modelos que no querían mostrar el pecho por ejemplo o no querían mostrar la zona genital no querían mostrar el pubis y no hubo problema porque buscamos la forma de tapar o la forma de incluso esconder al proyectar una imagen al proyectar por ejemplo pues la portada del pues imagínate la portada del Black Album de Metallica pues es completamente negra con lo cual la modelo quedaba en silueta y solo estaba el logo de Metallica o la serpiente y la colocábamos en un punto donde no revelaba nada perfecto pues ahí jugábamos y era la forma de jugar yo lo único que pedía era que la persona estuviera desnuda pero podíamos jugar a tapar pues ese era un límite como cualquier otro para el libro de desnudo sí que es cierto que aunque hice algunas cosas con algo de con algún elemento de atrezo o con un albornoz o con alguna o con alguna cosita de lencería sí que la mayoría de las fotos son 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 en desnudo pero pero bueno ahí pues también cada persona tenía su propio su propio límite y su propio su propia forma de 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 expresarse luego también pues había perfiles es que os voy a si estáis en Youtube estáis viendo una foto de Miriam que es de mis de mis favoritas o la portada del disco la portada del disco la portada del libro con con Sara que que también pues muestran en cierto modo la la personalidad de la gente al final era también resaltar y sacar la personalidad de cada de cada modelo pero pero ya os digo al final sed muy claros y sed muy transparentes y hablad mucho hablad siempre de lo que queréis obtener con total transparencia y dejando que la persona también aporte su opinión a eso los que tienen intenciones ocultas son opacos no lo cuentan todo se callan cosas no seáis como ellos porque así se quedará dejaréis muy claro que que no tenéis esas esas intenciones y respetad siempre siempre a la persona que que os lo voy a decir así un poco un poco bonito que os regala esa esa confianza no traicionéis jamás esa confianza porque eso os va a dejar en una posición de 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 una gran bajeza moral eso sí que es una gran bajeza moral y no hacer fotos de desnudos durante la sesión de fotos voy a daros algunos consejitos durante la sesión de fotos también tened un trato impecable y un cuidado súper especial cuidar la temperatura del espacio buscad calefactores buscad estufas buscad una batita o un albornoz para que la moneda se pueda cubrir mientras vosotros estáis colocando luces viendo ideas probando ideas probando composición etc y que se la quite justo en el momento en el que vais a hacer fotos tened mucho cuidado sed muy pulcros con este tipo de cosas aunque incluso la persona diga no te preocupes no pasa nada bueno nunca está de más ofrecerlo si ya no se lo quiere poner su problema pero nunca está de más ofrecerlo siempre siempre ofrecerlo en mi opinión personal también enseñar las fotografías para que la persona se sienta parte de lo que estáis de lo que estáis haciendo si tiene confianza en vosotros o es una modelo profesional que ya está muy acostumbrada puede que no sea necesario pero con gente que necesite ese punto de confianza en vosotros enseñar las fotos enseñarle que no estáis haciendo no estáis captando ningún detalle que no quiere que sea captado y si en algún momento algo se escapa si ella os pide borrar las fotos borradlas no os preocupéis hay mil personas con las que podéis hacer la foto que con esa persona no se va a poder hacer porque es traspasar un límite si yo quiero hacer una fotografía de desnudo integral y la persona quiere estar con la braguita quiere estar con el tanga respetad eso y haced otro tipo de fotos o directamente decido mira pues en este caso no nos cuadra y ya está pero vais a poder encontrar a otra persona no insistáis vais a poder encontrar a otra persona que sí que va a tener va a tener ese acuerdo con vosotros de hacer fotos pues en desnudo integral sin problema ya os digo y sobre el contrato que esto también volviendo un poco al comentario que me hicieron en YouTube que hablaba pues de cómo manejarnos con la modelo el tema del contrato y todo este tema el contrato de cesión de derechos yo siempre lo hablo todo entonces como lo hablo todo muchas veces el contrato se me olvida hacerlo tal pero no deberíais dejar nunca de hacer un contrato de cesión de derechos donde especifique el tipo de fotos que hacéis o el tipo de fotos que se van a hacer y cómo se van a utilizar sobre todo el uso es lo más importante de todo las fotos se van a utilizar para las páginas personales para redes sociales para promoción personal en páginas personales y de porforio del fotógrafo eso ya va a dar la confianza para que si en algún momento salen sus fotos en una web que sea de pago etc podéis denunciarlo ella te puede denunciar a ti o tú puedes denunciar a quien las ha subido si no ha sido tú si no ha sido culpa tuya con lo cual ahí lo vais a tener todo perfectamente aclarado el contrato solo va a ser necesario en realidad cuando alguien denuncie cuando se va a presentar ese contrato y va a decir mira nosotros acordamos esto y lo acordamos así y lo acordamos por escrito si no el contrato pues simplemente es lo mismo que tú puedes hablar con alguien de viva voz pero en el momento en que hay un problema y alguien va a denunciar tener un contrato verbal no va a proteger tanto como tener un contrato escrito donde va a quedar todo más claro oye mira yo hablé contigo esto y ahora me encuentro esto entonces quiero que esto desaparezca de donde está y ahí es donde el contrato va a tener va a tener sentido en realidad no hay que tener muchos no hay que ser muy legal en ese texto porque al final lo va a interpretar un juez con lo cual simplemente se puede decir pues mira reunidos de un lado tal y de otro lado cual se acuerda hacer este tipo de fotos para uso promocional en porfolio de redes y para y para su su uso en páginas por ejemplo páginas de suscripción por ejemplo imagínate que vas a hacer una sesión de fotos una chica que tiene perfil en OnlyFans por ejemplo que no hemos hablado de OnlyFans que OnlyFans también es otro es otro tugurio de 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 captación de de perfiles pues para pornografía y para prostitución bastante bastante grande bastante fuerte Patreon intenta pelear contra eso y y en cierto modo lo consigue creo que no del todo pero bueno imaginaos que vais a hacer una foto que vais a hacer fotos o que queréis hacer fotos para un perfil pues yo que sé imaginaos que queréis haceros un perfil en OnlyFans para monetizar un poco pues la el la inversión que hacéis en fotografía de desnudo o un Patreon indicadlo en el contrato páginas de suscripción como Patreon OnlyFans etc y así la persona lo sabe porque tiene que saberlo lo que no podéis hacer es una es una una sesión de fotos de no vamos a hacer fotos para portfolio tal para redes tal y que tú luego la subas a un Patreon porque eso puede entenderse como ánimo de lucro y y si lo vas a hacer pues se lo dices antes de hacer las fotos y si lo piensas después pues la escribes y se lo dices oye mira que voy a hacerme el Patreon voy a hacerme un Patreon voy a introducir mi trabajo de desnudo tengo estas fotos tuyas ¿te importa que las publique o te importa que las utilice? y proponle si quieres una compensación si no le pagaste la sesión págasela ese tipo de cosas porque al final si tú vas a hacer un Patreon vas a obtener un beneficio bueno estas consideraciones yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta yo por ejemplo para vuelvo a hablar del libro para las sesiones que hice para el libro de arte y desnudo grabé parte de las sesiones de fotos por mi cuenta en cierto modo la intención con la idea de poder ofrecer esos vídeos a los compradores del libro al final no lo hice porque pues bueno grabé poquitas cosas y al final es cierto que era más importante producir el libro que hacer una grabación de las sesiones de fotos pero si hay algunas sesiones de fotos que quedaron bien y que quedaron interesantes y a día de hoy dos años después de algunas de esas sesiones estoy pidiendo a lo permiso a algunas de las modelos y algunos de los modelos para utilizar ese material para el aula virtual que al final pues también estamos subiendo vídeos offline y estamos subiendo contenido más asíncrono más cortito más de videotutorial en lugar de de los directos añadido perdón a los directos que estamos haciendo cada dos semanas más o menos estamos haciendo dos directos al mes dos clases en directo al mes entonces estoy ahora pidiendo los permisos y ya tengo el permiso de algunas de algunas modelos no todas todavía pero bueno estoy en ello estoy en ello pero lo estoy pidiendo estoy pidiendo permiso ahora porque en el contrato que yo firmé no estaba especificado que yo fuera a utilizar el material para ese uso con lo cual tengo que volver a pedir permiso y esto es fundamental los permisos son fundamentales siempre y que todo el mundo sepa dónde va a estar su imagen es fundamental siempre 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 y en el caso de es que me chocó mucho que preguntara sobre el tema de la edad de la modelo en el caso de que sea menor de 18 y quiera ese tipo de fotografía artística muy claramente lo voy a decir una cosa es tomar fotografías otra muy distinta es publicar esas fotografías sí que podríamos hacerlas pero su difusión es la que puede darnos problemas en el caso de menores incluso con gente que tenga 16 17 años no hablo y no hablo ni siquiera de desnudo artístico porque yo creo que esto está bastante claro que es terreno vetado el tema de desnudo de menores pero incluso fotografía de lencería o fotografía de desnudo implícito o cosas más cosas más sugerentes si a ti te lo pide alguien si a ti te lo pide un chico una chica con con conocimiento y te contrata es decir como te lo pide como clienta y las fotos son personales para ella en teoría o en realidad legalmente puedes hacerlas puedes hacerlas yo yo tendría yo tendría algún tipo de reticencia sobre todo en el caso de menores de 16 pero pero no hay problema en hacerlas es la difusión la que puede la que puede dar pruebas porque al final es un menor sobre todo por al final con sentimiento padres etcétera tengo que decir que yo sí he hecho alguna sesión en la que ha habido una parte de lencería y de ropa interior con menores la única la única justificación que tengo es que su madre y su abuela estaban presentes y fueron las que pidieron también ese tipo de sesiones ese tipo de sesión o ese tipo de fotos porque bueno pues era un poco también querían hacer una sesión de fotos de su hija en el paso de niña a mujer y esas fotos no las vais a ver jamás porque esas fotos se hicieron para ellas para ella y para su familia y se han quedado ahí yo me quedé sorprendido pero no hay problema no hubo ningún problema así que ya os digo en el caso de menores para mí es un no pero pero sí que es cierto que siendo estrictos y siendo legales el problema al final es la difusión la difusión y obviamente nada que sea mínimamente sugerente y bueno para cerrar este programa siempre yo siempre 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 que doy una charla sobre fotografía de desnudo me gusta por un tema que también pues bueno toca lo personal y toca un poquito ese puntito de nostalgia me gusta remitirme al primer vídeo que hice para mi canal de YouTube que al final por ser el primer vídeo que yo hice cuando tomé la determinación de hacer un canal en YouTube pues le tengo mucho cariño a ese vídeo y es un vídeo en el que hablaba de mis seis consejos para fotografía de desnudo que bueno pues seis porque me busqué seis y míos porque se me ocurrieron a mí pero vamos que tampoco es una cosa tan marcada pero sí que es cierto que son seis consejos son seis seis tips que resumen muy bien la fotografía lo que para mí es la fotografía de desnudo y eran estos seis puntos número uno ten claro lo que quieres contar busca ideas sé consciente de que con la fotografía de desnudo estamos contando muchas cosas y ten muy claro qué es lo que estás contando con tu fotografía porque siempre como os he dicho antes hay situaciones elementos y puntos que ganan y que adquieren protagonismo consejo número dos define tus propios límites lo que hemos estado hablando lo que he estado hablando todo el programa anterior define tus límites define hasta dónde tú vas a querer llegar y hasta dónde vas a pedir al modelo y sé muy claro en ese en ese aspecto consejo número tres trata de forma exquisita tu modelo tanto el ser transparente como el ser honesto como ser respetuoso con los límites de la persona y luego durante la sesión cuidarla en cierto modo a la persona con el con el tema temperatura con el tema privacidad dejarlo un sitio donde se pueda cambiar ofrecerle una bata un albornoz para que esté cómoda para que se sienta en cierto modo protegida segura va a marcar la diferencia número cuatro ten referentes de calidad busca fotógrafos que hayan hecho grande a la fotografía de desnudo que hayan hecho grandes fotografías y que hayan que te toquen en cierto modo la patatita que te toquen el corazoncito de la estética y del buen gusto y y y tómalos como como referentes de lo que tú quieras de lo que tú quieres conseguir esto es muy subjetivo obviamente pero cuantas más fotos veáis más vais a educar el ojo y y hay por ahí grandes grandes fotógrafos de desnudo de los que vais a poder aprender número cinco aprende y practica tu catálogo de poses la plasticidad del cuerpo deriva muchas veces de la expresión corporal entonces también tomad nota aprended mucho de grandes fotógrafos de desnudo y de modelos de desnudo que han trabajado mucho y que tienen mucho eh mucho material donde vais a poder ver mucho trabajo con el cuerpo iros quedando con muchas de esas de esas referencias para vosotros poder desarrollar también vuestro propio catálogo vuestra propia paleta de poses y y de este modo también poder aportar algo a las a las modelos con las que trabajáis y por último el sexto consejo ilumina con calidad no con cantidad esto es algo que es fundamental para mí es la base de la fotografía que es la iluminación y y de la cual pues hablo constantemente en cualquier caso también en el canal de youtube tenéis muchísimas cosas de de iluminación para fotografía y desnudo en el libro de arte y desnudo obviamente hay mucho material también tenéis de hecho 50 poses explicadas pero también 50 esquemas de iluminación explicados y en el aula virtual también estamos trabajando un poquito en esa en esa línea porque pues bueno nos da más comodidad quizás que hacerlo en youtube porque podemos extendernos más podemos hacer vídeos más aburridos pero al final pues es a la gente a la gente le interesa los vídeos en youtube tienen que ser más entretenidos porque al final youtube es una plataforma de entretenimiento pero bueno con estos 6 consejos que siempre me gusta recordarlos aunque ya habéis visto que hemos hablado un poquito sobre sobre alguno de estos sobre alguno de estos puntos sobre todo los más delicados me gusta siempre cerrar cualquier charla cualquier cualquier cosita que haga hablando de fotografía y desnudo porque al final durante todos estos años he creado vídeos sobre el tema he grabado tutoriales he dado muchas charlas he realizado incontables talleres de de desnudo de fotografía de desnudo artístico he escrito un libro he aportado en realidad pues todo lo que sé y todo lo que creo que pueda aportar y lo voy a seguir haciendo porque creo que mejorar el entorno de la fotografía de desnudo es algo que realmente merece la pena que la disciplina del desnudo artístico merece ser reconocida merece ser reivindicada y porque nos merecemos en este campo sobre todo un mundo de mejores fotógrafos así que bueno espero que os haya resultado interesante espero que todo este toda esta chapa que os he soltado pues deje pozo y si da pie al debate tenéis los comentarios en Youtube o en Evox o en Spotify para hablar sobre esto yo solo os doy las gracias por escucharme y por estar ahí y emplazaros a que nos escuchemos la semana que viene un abrazo